Hola a todos y muy buenos días desde Londres. Para hoy tenemos un tour al Walnut Brothers Studios donde filmaron las películas de Harry Potter. Así que si eres un fan de esas películas como nosotros, quédate por aquí que este video te va a interesar mucho. Si son nuevos por aquí, mi nombre es Deyanira y los invito a suscribirse a mi canal para que viajen conmigo por el mundo. Este tour lo reservamos desde los Estados Unidos a través de la página de Golden Tours. Ellos ofrecen varios tours en Londres y nosotros decidimos hacer este para ir a los Warner Bros. Studios donde filmaron las películas de Harry Potter. El tour incluye el transporte de ida y vuelta y tiene una duración de unas 6 horas. Este es un tour bien popular que se llena bastante rápido. Así que si estás planeando ir a Londres y hacer este tour, te recomiendo reservarlo con antelación por lo menos de unas 2 a 3 semanas previo al viaje. Los precios de este tour pueden variar. Nosotros lo hicimos en junio y por dos adultos nos costó 315 dólares. Ellos tienen dos puntos de recogida, nosotros escogimos London Victoria que es el que nos queda más cerca del hotel. Nuestra hora de recogida era a las 8 y 15 de la mañana y nos tomó unos 7 minutos caminando para llegar. El recorrido desde la estación hasta los estudios demora aproximadamente una hora. Y aquí el tour te puede tomar de unas 3 a 4 horas. Desde que llegas todo es bien impresionante. En el camino a la entrada te vas a encontrar las varitas mágicas de todos los magos a una escala gigante. Y en la entrada hay 3 piezas del ajedrez que jugaron Harry y Ron en la primera película. Desde que entras por la puerta todo es bien impresionante. Y justo en la entrada hay amarrado en el techo uno de los dragones que se usó en las películas. Este tour se llama el regreso a Azkaban y va a estar desde el primero de mayo hasta el 4 de septiembre del 2024. Celebrando el 20 aniversario de la película Harry Potter y el prisionero de Azkaban. En cada uno de los salones te vas a encontrar diferentes sets. Donde se filmaron las películas. Aquí están las escaleras donde Harry dormía durante la primera película. Y en el siguiente salón vamos a ver el comedor donde se reunían todos los estudiantes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Son muy especial para mí y estoy segura de que muchos de ustedes estarán de acuerdo conmigo. Estas películas formaron parte de mi infancia. Yo tengo una edad similar a la de los actores que interpretaron a Harry, Ron y Hermione. Y a medida que fui creciendo las películas se fueron estrenando y me dieron la oportunidad de ver a estos personajes crecer junto conmigo. Y eso los hizo muy especiales y crearon un sentimiento mágico hacia las películas de Harry Potter. Siguiendo con el recorrido aquí podemos ver los vestidos y la mesa que usaron durante el baile en la cuarta película Harry Potter y el Cáliz de Fuego. Y más adelante están las escaleras y los dormitorios de Gryffindor. ¡Suscríbete al canal! 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 En este mismo salón van a encontrar la oficina de Dumbledore y más adelante está Hogsmaid. Durante este recorrido pueden buscar Golden Snitches que se encuentran escondidas y también hay otras varias actividades interactivas. En este salón sobre una mesa hay un libro que es como un pasaporte y en él te da las pistas de dónde puedes encontrar los Golden Snitches en cada habitación. Hay varias estaciones donde le puedes estampar un sello en cada página y dentro hay un mapa que es para descubrir una palabra oculta. En cada habitación te va a dar una letra o varias letras y al final del recorrido vas a saber cuál es la palabra. En total puedes coleccionar 7 estampas que vas a encontrar en cada una de las habitaciones. La primera es el sello de Gryffindor, la segunda es el Golden Snitch del Quidditch, la tercera es Divination, la cuarta el símbolo de Howard Express de la plataforma 934, el quinto es Gringotts Bank, el seis es Diagon Alley y el siete es el Howard's Crest. Justo aquí pueden ver una de las Golden Snitches que se encuentran escondidas por todo el estudio, en total hay unas 16. Tray porque el Lo que les daría la , qué sería van si era el ¡Gracias! 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 es el bosque prohibido donde habitan criaturas asombrosas como Aragog, la acromántula, los centauros y el hipogrifo. Aquí van a ver la ropa de Hagrid y hay árboles gigantescos que parecen reales. La ropa de Hagrid y hay árbol. El siguiente set es la plataforma 9 ¾ y el Howard Express, al que puedes subir y mirar los sets de varias de las películas. La ropa de Hagrid y hay árbol. 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 Aquí estamos buscando una de las letras de la palabra oculta. Ya habíamos encontrado la O y ahora tenemos la W. Justo a la mitad del tour hay una cafetería. Aquí nos pedimos unas hamburguesas y las famosas butterbeers. Justo al salir de la cafetería lo que van a ver es el carro volador de los Weasleys, el puente de Hogwarts y el autobús púrpura de tres pisos que se utilizó durante la película el prisionero de Azkaban. Ahora vamos a ver la casa donde vivió Harry Potter con sus tíos. Ahora vamos a pasar por el invernadero y se puede interactuar con las mandrágoras. en este próximo set van a poder ver cómo se hicieron muchos de los efectos visuales que se utilizaron durante la filmación de las películas. También varios muñecos de cera y accesorios. ¡Gracias! 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 ¡ też! ¡Gracias! ¡Gracias! ... ¡Se da aquí! ¡Ah! ¡Suscríbete! Y ahora vamos a entrar a una de las partes más interesantes y bonitas del recorrido que es el Gringotts Bank y vamos a ver algunos efectos especiales. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!